¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte No te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte Cuando salga la luna, cuando salga por ti alegre Y ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre Si vas a bañarte al río, le tengo celosa al agua Que llega hasta tus oídos y no sé lo que te habla Y junto se me hace el tiempo que me tienes abrazado Quisiera ser como el viento que sopla siempre a tu lado Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte No te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte Cuando salga la luna, cuando salga por ti alegre Y ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte No te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre Cuando salga la luna